Yo convencí a mis viejos de que pusiéramos un pack VTR, es que antes teníamos otra empresa y en verdad era más malo que la cresta. Mis viejos no tazan mucho lo de los megas de internet ni nada, pero a mi taita le dije que VTR tenía HD, que las películas, que se veían filete y que las minas y enganchó al tiro. Y a mi vieja le dije que podía hablar con mi tía, que también tiene VTR y vive en Iquique y habla hasta por los codos y pum, Liz Taylor. Y pusimos banda ancha igual, porque cuando juntáis todo sale menos salado, y ahora bajo música como loco. Por eso tenemos triple pack, y ahora que está con una promo menos de 20 lucas, está pidiendo. VTR, lo que nos gusta de la vida.